Ya está con nosotros la institución educativa emblemática Manuel González Prada de Huaycán Su directora, Victoria Ramos Vázquez Cuenta con una población estudiantil de 3.500 alumnos Con niveles de inicial, primaria y secundaria Con 176 profesores Es la institución educativa Más que se caracteriza por su constante formación cívica y académica En nuestros estudiantes Instructor responsable Licenciado Walter Rivera Guerra Y su adjunto, licenciado Mauro Pumacagua Perrospe Es el paso marcial De la delegación De la institución educativa emblemática Manuel González Prada ¡Gracias! 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 Gracias.